Chau Chato Chau, está rápido? Ya, me voy Hacia adelante Manos arriba todo el tiempo Vamos hacia adelante Párate Brazos arriba, no me frenes Si me bajas los brazos Si lo bajas así, estás frenado Tranquila no más, relajada Brazos, adelante Parate, parate Vamos hacia adelante Corriendo, corriendo, corriendo Muy bien, muy bien Brazos arriba, ya no corras Me la gana Uhuh Perfecto Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Cuando te acerques al piso Empiezas a frenar, pero suavemente Suavemente, vamos Mira nomás que ya está volando Anda frenando suavemente Haciendo frenadito Y a correr Muy bien, ya ha dicho bien Bien Ana, muy bien No Son los Otro Oh Hindi Me Subti Dec Polam